Hola amigos del mundo, hoy por primera vez en nuestra historia aparecemos trabajando un lunes día de fiesta. Atendiendo los requerimientos de muchos amigos que tenemos, como escuchas y televidentes en el mundo, hemos decidido hacer unos minutos aquí a propósito del fútbol, por ejemplo, que se juega los domingos. Bueno, cuando llega el martes, pues ya todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir y queda totalmente extemporáneo cualquier cosa que se diga sobre el partido del domingo o del sábado, etcétera, etcétera. Por ello es por lo que estamos hoy aquí para hablar en borrador, digámoslo así, y no es que quieran menospreciar la audiencia de esta hora, pero es que en la radio tenemos más espacio y más tiempo. Bueno, entonces, vamos a empezar diciendo algo que me pareció de cierta singularidad. Por ejemplo, Omezaña dice que él ganó el partido. No lo dice textualmente, pero él dice que el junior tuvo coraje y la parte táctica fueron las que ganaron. Ahora, yo no comparto esa opinión con todo el respeto que me parece, pues, el especialista en la materia, pero yo hablo como periodista y como televidente. A mí me parece que la situación definitiva en el partido la puso Teo, porque primero intentó hacer la asistencia para Cantillo, y Cantillo falló, o por lo menos el arquero se fajó y él estaba presto y leyó la jugada en su entorno y rescata un balón para meter la pelota y ganar en ese gol de la paridera, en la que casi siempre entramos cuando el junior entra prácticamente a ser más táctico, más defensivo. Yo siempre he creído que cuando la táctica gana es cuando el partido queda cero a cero. Allí ganaron los dos técnicos. Carajo, fueron ordenaditos, como suelen decir los periodistas del interior. Los periodistas del interior no reclaman a los equipos propuestas futbolísticas. Ordenaditos, disciplinados, muy compactos, y el equipo contrario no pudo con el Santa Fe. Esa es la definición de los periodistas de Bogotá, que fueron ordenados. De ahí no salen. Estuvo muy ordenadito y ordenadito, y no le dejan nada al jugador, sino al orden táctico, que es lo que propone el técnico. Es la propuesta de los técnicos. Ordenadito para el cero a cero. Pero cuando ya hay goles, tienes que desglosar la mecánica y la dinámica y el espectro estratégico del gol. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se buscan? Y casi siempre eso ocurre cuando hay talento en el partido. Para un partido que se juega con pánico, pánico primero de Santa Fe, porque el sistema de Santa Fe es pánico defensivo. Juegan con pánico, asustados, con miedo, miedo terrible. Entonces se refugian atrás esperando la descolgada, la sorpresa de un francotirador que sorprenda con una jugada de contragón. Esa es la propuesta única de los equipos que juegan al pánico defensivo. Santa Fe es uno. Pero como hubo una circunstancia que pudo haberle provocado el pánico a Comezaña, decide dejar a los 10 hombres que estaban jugando, simplemente le dice a Inestrosa que baje prácticamente a ser delaterado. Y me pareció una medida por lo menos altamente prudente. Siempre, lógicamente, se sacrifica al público, pero aquí participa el árbitro con la complicidad del jugador, que se dejó expulsar pendejamente. Entonces, si ustedes analizan el gol de Teo, es una obra. Primero ve que viene Cantillo y sin egoísmo de ninguna especie, sin pensar en que es táctico, que no tan se la pone. Yo no creo que eso lo hayan ensayado 20 veces, o Comezaña le dice, cuando veas a Cantillo ponle la bola, para cumplir tácticamente. No, eso es de la imaginación del jugador. Por ello es por lo que hemos acuñado esa frase, ¿qué sería de nosotros sin Teo? Teo es el hombre que resuelve los problemas ahí. Ya Comezaña se siente satisfecho de haberle dicho que es el mejor jugador de Colombia. Pero en jugadas como esta, yo creo que a Comezaña le luciría la expresión mía, que sería de mí sin Teo, porque es que Teo está resolviendo los problemas para ganar el juego, no necesariamente para hacer los 90 minutos agradables que quiere la ley. Y dejar a un lado esa paridera a la que nos someten los tres volantes que utiliza Comezaña en el local, volvió al pelado, el pelado, ¿cómo se llama? Sánchez, lo volvió defensa. Entonces deja la nevera llena, deja a Cariaco, deja a Orozco, deja a Sebastián y deja a Matías en el banco. Cuatro tipos que pueden resolver esos problemas ultradefensivos, del pánico defensivo de los equipos que vienen a ultradefenderse a Barranquilla. Yo creo que jugando con más talento podemos coger a esos tipos que son, que no saben qué hacer cuando tienen como por ejemplo superioridad numérica. No supieron qué hacer con ellas porque están acostumbrados al pánico defensivo. Están tan condicionados sus reflejos al pánico defensivo que cuando tienen la posibilidad de desencadenar un ataque, se equivocan o llegan y no meten la pelota porque la mandan lejos. En fin, es ordenadito y muy compactico, sin propuestas. Tenemos un jugador que hace la diferencia entre el pánico y el arresto, entre la cobardía y la valentía y ganamos el juego. ¿Con quién? Con Teo. Ese gol de Teo es una cosa de la que uno podría hablar. Y de la que los técnicos no se atreven a hablar porque ellos piensan, pienso yo, que les van a rebajar el sueldo si le damos el crédito al jugador y no a la táctica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Además, reconozco que hay equipos que no tienen jugadores como para atreverse a proponer, pero el junior tenía cuatro talentos en la banca. ¿Por qué no arrancamos con ellos? Y después podemos ir ajustando defensivamente el equipo de acuerdo a lo que le ocurra. Al contrario, porque el contrario es manso. Tiran al arco, tienen oportunidades y no llegan. Y Viera, hay que decirle, que el por debajo es bueno. Menos mal que no le hicieron disparos por arriba. Todos los que atajó fueron bajitos. Ahí es imparable y me parece que cumplió con su cometido. Es decir, el junior fue riesgoso al principio, en el primer tiempo se arriesgó a proponer, pero ahí estuvo Viera para no dejar desencadenar un ataque de descolgadas o de contragolpes. En línea general, creo que hubo un aporte táctico, sobre todo que dejó el equipo con los diez hombres que quedaron. A mí me pareció eso bueno, prudente, institucional del técnico, pero no como para decir que él ganó el partido. Julio, Julio, abre el ojo. Bueno, señores y señores, los invito ahora, me voy a trasladar al canal caribesano.tv. En ese canal voy a hacer un especial de música variada, salsa, las baladas que sonaron en mi época de DJ, inclusive contemporáneo, música contemporánea de Luis Enrique, de los salseros estos modernos, de cubanos y puertorriqueños, etcétera, etcétera, para divertirme con ustedes, con algunos veteranos y alguna gente joven que les gusta de alguna manera recordar o proveer o saber quiénes hicieron historia en esto de la música afroantillana. Caribesano.tv, desde ahí y desde TuneIn con Caribe Sano Radio. Caribe Sano Radio. Ustedes, los de Facebook y los de YouTube, van a recibir los enlaces para que nos encontremos nuevamente ya a otro nivel y dejando de hablar de vainas de las cuales hablamos demasiado todos los días. Nos vemos.